Hola, vamos a resolver este problema de competencia matemática que dice Dos ciudades A y B están separadas por una distancia de 540 km De la ciudad A sale hacia la ciudad B un ciclista a 30 km por hora Y justo al mismo tiempo de la ciudad B sale hacia la ciudad A otro ciclista con una velocidad el doble que el anterior ¿En qué punto kilométrico, contando de A a B, se juntan? Bien, para resolver esto primero vamos a hacer un pequeño esquema El esquema muestra la ciudad A, la ciudad B Nos dice el ejercicio que están separadas 540 km Vamos a colocar esa información aquí Y nos dice que de la ciudad A sale hacia la ciudad B un ciclista a 30 km por hora Es decir, a esta velocidad Vamos a colocar esa información aquí 30 km por hora Y justo al mismo tiempo de la ciudad B sale hacia la ciudad A otro ciclista con una velocidad el doble que la anterior Sería el doble de 30 km por hora y eso significa que son 60 km por hora Bien, ¿en qué punto kilométrico, contando de A a B, se juntan? Bien, como el ciclista que sale de B tiene una mayor velocidad Se van a encontrar a un punto más cercano de A que de B No sabemos cuál es ese punto Vamos a describirlo, por ejemplo, aquí Y vamos a decir que esa distancia Desde A es X Porque la desconocemos Precisamente esa X es la que nos pide el ejercicio Ahora, si esta distancia desde A a este punto es X La distancia restante del punto hasta B Tiene que ser El total de la distancia que son 540 km Menos este espacio De esta distancia que es igual a X Es decir, si esta distancia es X La restante sería 540 menos X También sabemos que parten al mismo tiempo Es decir, que para encontrarse o para juntarse También se han gastado el mismo tiempo La fórmula para tiempo nos dice que Tiempo es igual a la distancia recorrida Sobre la velocidad Con base en esa fórmula El tiempo para el ciclista que sale de A Estaría dado como Tiempo igual La distancia que recorre hasta encontrarse o juntarse Es X Dividido por la velocidad que lleva La velocidad es 30 km por hora Bien, coloquemos solo el 30 Ya sabemos que las unidades son km por hora Y el tiempo Vamos a llamar, bueno, vamos a especificar este tiempo de A Y el tiempo Del ciclista que sale en B Es igual También a la distancia Pero resulta que la distancia que ha recorrido B Sería esta 540 km Coloquemos solo el 540 Menos X Dividido por la velocidad Que lleva La velocidad que lleva son 60 km por hora Coloquemos solo el 60 Pero resulta Que se han gastado para encontrarse el mismo tiempo Por lo tanto El tiempo del ciclista A Va a ser igual al tiempo Del ciclista B Por lo tanto Esta cantidad Tiene que ser igual A esta cantidad Y las podemos igualar Nos queda luego que X sobre 30 Es igual A 540 Menos X Sobre 60 Es prudente Que nos quede Que nos quede en las dos expresiones El mismo denominador Busquemos que esta Se transforme con un denominador También de 60 La podemos amplificar Multiplicando numerador y denominador Por 2 Y eso no la afectaría Es decir 2 por X 2 por X 2X Y 2 por 30 60 Y por qué por 2 Porque precisamente 2 por 30 Nos da 60 Que es el otro denominador En la otra expresión La cual vamos a colocar igual 540 Menos X Sobre 60 Y eso con el objetivo De eliminar Esos denominadores Como es una Ecuación Una igualdad Podemos eliminar Este 60 Con este 60 Y nos queda Más simple La expresión Esto sería igual Vamos a borrar Un poco aquí Para seguir Como hemos eliminado Los 60 Solo nos queda La parte Que está arriba Es decir 2X Es igual A 540 Menos X Ordenando las X De un solo lado Nos queda 2X Esta X Está con menos Pasa con más Más X Igual A 540 Sumando O reduciendo Términos semejantes 2X Más X Son 3X Igual A 540 Y por último Despejando la X Este 3 Que está multiplicando Va a pasar a dividir Al 540 Quedaría 540 Dividido 3 X Es igual 540 Dividido 3 Es igual A 180 Esta sería La distancia En kilómetros Por lo tanto Son 180 kilómetros Que hay Desde la ciudad A Hasta el punto Donde se encuentran Los dos ciclistas El inciso Que coincide Es el inciso B Por lo tanto Esta es La respuesta Correcta Y así Se resuelve Este ejercicio De competencia Matemática La respuesta Seguida